Bueno, y ahora vamos a hablar del Bebeto, que es de los cantantes más sobresalientes del regional mexicano y ahora llega pisando más fuerte con su mancuerna con Espinosa Paz, ya que él está a cargo de su nuevo disco. Entre sus éxitos están Seremos, que tiene ya más de 315 millones de visitas en YouTube. Jessica Maldonado conversó con él y nos cuenta todos los detalles. Adelante, Tocaya. Así es, Tocayita, y felices de que estamos a un día de despedir el año viejo y sin duda el 2020 para el Bebeto será maravilloso. Pero, ¿qué te parece si vamos a este reportaje que les he preparado? Años atrás, Tribal Monterrey y sus botas picudas arrasaron con sus ritmos guapachosos. Y ahora el Bebeto escribe su propia historia. Cortamos la punta de la bota. No, no, sí, que de hecho, pues era más que nada la gente que bailaba este tipo, el Tribal, ¿no? Porque nosotros nunca usamos las botas en sí. En el 2012, el grupo Regiomontano se alzó con tres premios Billboard y aunque ahora cambió el sonido del acordeón por el mariachi, el éxito sigue persiguiendo a el Bebeto con su nuevo sencillo que te duela más que a mí. Bueno, mis raíces son la música de banda. Ya cuando recién empecé este proyecto como solista. Gracias. Sin duda, la presencia de Espinosa Paz detrás de la producción y las composiciones fueron muy importantes. Una persona estricta al momento de trabajar, de hacer sus producciones y eso es bueno, ¿no? Yo creo que a todos quienes nos dedicamos a esto, yo creo que nos gusta hacer las cosas bien y pues a mí me sirvió bastante. El Bebeto ha sabido manejar la fama y que el éxito no se le suba la cabeza o lo maree. Su secreto es rodearse de sus seres queridos. Yo siempre he tratado de rodearme de personas como hermanos míos que trabajan conmigo, personas que han sido amistades desde la infancia. Todo nos pasa, o sea, de que te desubicas o pasa algo y esas son las personas que realmente te van a hablar con la verdad, sinceramente, como va. Su nuevo material estará disponible a principios del año entrante y parece que la música de mariachi es lo suyo y en este género llegó para quedarse. No cabe duda que la combinación entre espinoza, paz y el Bebeto ha sido perfecta. Y bueno, esa es toda la información que tengo desde Los Ángeles. Soy Jessica Maldonado, pero ahora regreso contigo al estudio. Le cayeron a balazos a una familia mexicana residente de Chicago cuando estaban de visita en México. Unos sujetos los emboscaron dejando heridos a un padre de familia.